Hola que tal, yo soy Joe y esto obviamente es Hell Yeah Y vamos a continuar No se para que sirven estas cosas Pero bueno vamos a continuar desde donde nos quedamos la ultima vez Obviamente, quien sabe Y es en esta parte, ya hicimos toda la parte de sniper Y ahora estamos avanzando a una parte nueva del mapa En la cual Ah ok, ya se desaparecieron estas cosas En la cual, pues obviamente no sabemos que hacer Pero bueno, ya lo averiguaremos Solo que salgan estas burbujitas Ok, insisto, no se para que era esa cosa Ah, supongo que va a ser para atraerla al ácido Ok Ok Pues bueno, tenemos poca vida Bueno, tenemos poca vida Y pocos intentos para que esta cosa nos siga Si, vamos a tener que... Ah, maldita perra Vamos a tener que hacer que nos siga Uy, pues va a estar difícil, eh Este si va a ser un... Un momentillo difícil, oh Vamos, 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 vamos Eh, me preguntó si puedo llegar ahí de una vez No creo Apurate a seguirme, maldita sea Au, estúpido Híjoles, va a estar... Va a tener su nivel de dificultad esta vez, eh Pero, nada con lo que no podamos lidiar Digo, ya hemos lidiado con otras cosas Hemos lidiado con cosas peores en el pasado Muy bien Ah, sí me dio Yo creo que voy a tener que regresarme por algo de vida Porque... Ay, es que está muy lejos ¿Dónde está el... No, no, no está No, mejor no Mejor vámonos así Con 87 de vida Bueno, al menos ya descubrí para qué Para qué son esas cosas Ay, qué pendejo, güey No debí haberlo agarrado ¿Saben por qué? Bueno, estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien Esta vez no me enojo Porque mejor prefiero agarrar el que está hasta allá Para empezar a traerla desde allá Va a estar algo difícil, pero... Ah Va a estar algo difícil, pero... Bueno, ya Me espero a que se me acabe de todos modos el efecto Espero que se reapare... Ah, en lo que reaparecen esas cosas Ya se acabó el efecto Ah, no puedo hacer doble salto Cuando voy cayendo Y aquí otra vez No puede ser posible Uy, banda, no les... No les... No les digo cómo me siento ahorita Porque si no... No, qué imbécil, güey Ah, coño Dios, no puedo creer que esté muriendo tanto Y de maneras tan tontas Bueno, hemos... He muerto de maneras más tontas En este y en otros juegos Pero... Y aquí otra vez La misma cantaleta Ok No me desespero esta vez Espero a que aparezcan de nuevo Y ahora sí me espero a que se me acabe el efecto Listo Efecto terminado Ah, fuerza Es un regalito Uy, este... Este sombrero Queda... Queda perfecto No No, 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 no Banda 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 Ya me había salido Ya lo tenía detrás de mí Ya tenía esa... Ah Me había librado de una muerte Rápido, rápido, rápido Ah, pendejo Debí de haber saltado Ah, mierda Chale, este sí va a estar bien De muy, muy, muy ensayo y errore Pero para que no se aburran Vamos a contar una historia Un cuentico Ah Hablemos de... Hablemos, eh Como si alguien fuera a hablar conmigo Ah, rayos Se desaparecieron de esas cosas Tengo, 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 tengo algunos planecillos Para este Shianeru Tengo algunos planecillos Me gustaría Bueno, no sé qué campaña Va a ser la siguiente que suba Cuando termine esta Y la de Deus Ex Porque De Deus Ex Sí, ya llevo Ya llevo bastante Llevo un cacho avanzado Como les iba diciendo Ya llevo un cacho avanzado De la campaña de Deus Ex Ya casi se termina De este Hell yeah No sé cuánto me vaya a tardar Eh Supongo que No lo sé Es que yo Yo pienso que este es un juego corto Pero por lo que veo Hay que destruir a más monstruos O sea, miren Llevamos 56 De De no sé cuántos Pinche puto Llevamos 56 De no sé cuántos Eran Ciento y cacho Creo Cien Ocho Ocho El puto es que Se va a hacer largo Este juego también Está bien, está bien, está bien Me gustan los juegos De duración prolongada Además este Tiene unos retos Que Uf O sea, digo Tan solo ahorita Me estoy partiendo la cabeza Tratando de matar una Una abeja O sea, wey Una abeja Ah, voy a esperar A que se acabe el tiempo Uy, esta vez Lo pasé rápido Pero bueno Como les iba diciendo No sé cuánto dure esta campaña Durará lo que tenga que durar Pero Una vez que se acabe No sé qué subir Tengo planeado Subir Los planes 2 Obviamente Digo, ya subí el 1 El 1 me encanta Es De mis juegos favoritos No Oh, mierda Ya es No Ya estaba Bueno Como iba diciendo Lost Planet 1 Es de mis juegos favoritos Y bueno Tengo que Tengo que subir La trilogía Obviamente Entonces Debo instalar el 2 He tenido problemas Para instalarlo No sé por qué Me ha Me ha costado bastante Tratar de De instalar ese juego Pero Voy a hacer Mi esfuerzo Y lo voy a instalar Y lo voy a hacer En los planes 2 Y en los planes 3 Supongo que Mi patata De computadora Si me Si me va a aguantar Un Los planetazo 3 Ah, hijo de tu puta madre Que más Que más Eso sería En primera Supongo que Acabando esto Voy a hacer lo posible Por instalar Los planetos Y comenzar A traerlo Al canal Y una vez Acabando ese Debo comprar Los planet 3 No crean Que ese Lo tengo instalado No, ese Lo debo comprar Ah, no mames Agarré todo el dinero Ahí ¿Qué otro juego? ¿Qué otro juego? Me gustaría Traer toda la saga Resident Evil Desde los Viejitos O sea, tanto El 1, el 2, el 3 Código Verónica, etc Los viejos Y una vez Acabando toda la saga Toda la cronología Original Por así decir Jugarme los Remakes Ah Ah, ya gané El premio Jugarme los remakes Supongo que Para el tiempo En el que haya En el que haya Completado La saga Original Es que aquí viene Uh Ah Muere Maldito ¿Qué tengo que hacer? Ja, ja No, no Eso también Estuvo bien loco Ay, no manches Cómo me No manches Estuvo épico Pero bueno Como les iba diciendo Ahora sí Ok Vamos a leer Esta biografía Ideothrop Fidel Rosenberg Como ya habrás Figurado Al Ideotrope Ideothrop Le encanta La gelatina De lima La manera Más eficaz De cabrear Uno de ellos Es bromear Sobre sus joyas He oído Ha oído Todas las bromas Un millón de veces Ok No me gustó Esa Bueno Como iba diciendo Trae toda la saga Rosy Antiguo Los clásicos Y para el tiempo Que acaben Los clásicos Son un buen Y sí que Un juego Sí que se tarda Lo suyo En En contarte La historia Y en acabarse Entonces Uy Entonces Supongo que Que para cuando Los termine Ya tendré Tendré el suficiente Tendré el equipo Necesario Como para poder Como para poder Traer al canal La saga De los remakes Que serían Solamente El El dos Y el tres El uno Remake Es literalmente El uno Solo que Con mejores gráficos Aquí Así que Sí que lo traería Primero Ok ¿Cómo le vamos a hacer? No mames Vato Aquí ¿Cómo le iba a hacer? Bueno Ahorita Averiguamos Supongo Que todas Las minas Volverán A aparecer O ya No aparecerán ¿Cómo le haremos? ¿Cómo le haremos? ¿Cómo le haremos? Bandita Banduki No Ya no aparecen No me digas Que tengo que Subirlo No, no creo Ok, no Definitivamente No es así Adelante Rápido 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 No, 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 no ¿Cómo mierda? Lo voy a matar ¡Hala! Ah, sí, 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 sí Ok Mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No quiero que me toque todavía Ok, ya bailo ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, Banduki? ¿Cómo le hago? O sea, si Neta, si me tendré que dar toda la vuelta O O habrá un modo más Eficaz de matarlo O tendré que matarlo con esas Pero Pero ¿Cómo le hago, Banduki? Eso, tú Déjate venir Déjate venir No mames ¡No mames! ¡Ah! ¿Otro pendejo, güey? Ah Pero bueno, como decía La saga Resident Evil Va a estar aquí en el campo Eh ¿Qué más? ¿Qué otro juego? Sí, ching Bueno Bueno, si para el tiempo en el que suba los remakes de Resident Evil ¡Hijo de puta! Si para el tiempo en el que suba los remakes de Resident Evil Tengo el equipo necesario para subir dichos remakes Me encantaría subir Titan Eh Apex Efectivamente Apex tiene que venir Tiene que venir a darse una visita por aquí Y creo que va a ser el El juego de Juegos Ahora sí Apex definitivamente va a ser el juego de Juegos Venga, venga, venga Que sí llego Que sí llego Que sí llego Patatas con melaza ¡Hijo de perra, güey! ¡No! Ya vi cómo matarlo Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Con esas ya tengo más que suficiente Voy a hacer que me siga en línea recta ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Hijo de tu puta madre, güey! Ah, puede ser que lo ataquen también sus propios compis ¡Ah, fuerzas! Ya te tengo, maldito Uy, sí ¡Perro! Esto, una biografía más Great Hidiotrop Héctor Clement Muy pocos hidiotropes Alcanzan la madurez Más que nada porque tienen tan mal genio Que mueren en peleas de bares A los dos años Este era el único que quedaba vivo Bueno, pues al parecer extinguimos una especie No importa todo Sé por qué encontrar Esas Esas dichosas Este Fotografías Sí, aquí me vean Tengo que matar 90 monstruos Entonces sí que va a estar larguito Sí, sí Por fin puedo tocar uno He esperado horas para esto ¿Qué es? ¿Es algo molón? ¿Es peligroso? Si mola, lo dejo Si no mola, lo dejo ahora mismo Un teletransporte Puede usarlo para volver a la cárcel Recuerdo una puerta cerrada ¿A qué hora debería estar abierta? ¡Oh! ¡Ah! Miren, estas televisiones ¡Oh! Son transportes, hermanito Güey, no hemos rascado nada Entonces del juego Punto de partida Este es el casino La fábrica No, la del espacio El psicodélico El espacio Acá está ¿Esto qué es? Misión Bueno, vamos a... ¡Guau! Esto está bien chido Pero sí vieron el mapa Ah, no mames ¡Uy! Miren este botín ¡Papu! Ok Antes, antes, antes Parece que había algo por acá Nada más eso Ah, genial Puedo agarrar los Bueno, solo puedo agarrar esos Muy bien Entonces caemos Aquí Pero bueno Nuestro regreso a la prisión Tendrá que esperar Primero Recuerda A quien sea que está viendo este video Recuerda darle like Si te gustó Dislike Si no te gustó Y suscribirte para más de este Hell yeah Ah, miren Aquí está la Para el El boss Bueno, ahora sí Como decía No olvides suscribirte para más de este Hell yeah Y otras cosillas Y seguiremos hablando En el próximo capítulo Seguiré comentando Sobre Ah, miren Otra salida Seguiré comentando Sobre qué jueguitos Estaría chido traer Aquí al channel Pero bueno Sin nada más que decir Yo me despido Adiós